¡Feliz cumpleaños México! Sea usted bienvenido y bienvenida a una edición especial de Contoño Ruiz. Una edición especial porque hoy es Día de la Independencia de México y estamos celebrando aquí en familia, solamente en el núcleo familiar desde Chicago, Illinois. Preparamos un pozolito, se me fue un poco la voz porque hice una salsa muy picosa con chiles de árbol. Y pues aquí estamos, en un día verdaderamente interesante en muchas materias. Usted lo sabe perfectamente, hoy el presidente López Obrador presenta un documento, un escrito con el que le solicita al Senado de la República la consulta para juzgar a los expresidentes de México. Y muchas situaciones que vinieron ocurriendo durante el día, durante la semana, a principios de mes, ha venido siendo, vamos, una andanada de noticias y de situaciones históricas para México. No podría ser, como bien nos dijo la doctora Leticia Calderón Chelius, esta mañana, disculpe usted, sin censura. No podría ser más histórico este 15 de septiembre. Pero bueno, ¿qué le parece si le invito a conocer este, pues este pozole que vamos a degustar? Miren, mi familia política son muy tímidos, no les gustaría salir al cuadro. Solamente mi suegra, que usted ya la conoce, la que me cortó el pelo la vez pasada y que me ha venido cortando, le digo, estamos guardando siempre la sana distancia y haciendo todo para mantenernos a salvo en esta pandemia por el coronavirus. Pero bueno, ¿qué le parece que le enseño cómo quedó ese pozole? Y me platica usted en los comentarios, usted, ¿qué va a cenar esta noche? ¿Cómo va a celebrar? Yo, si todavía nos queda tiempo, le quiero recomendar, por favor, que se quede en casa. Que se quede en casa con la familia, que cocinen la casa, que echen su relajo en la casa, que celebremos a la tierra que nos vio nacer desde casa. Y si usted vive aquí en los Estados Unidos, no deje que se pierda esta tradición. Siendo el papá o la mamá de la casa, haga el grito. Usted es el paterfamilias o la materfamilias. Usted haga ese grito. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver de bolón pimpollo esta comidita que preparamos. Mira, cualquiera la puede hacer. Y es, se lo digo, con la intención de que todos tengamos muy, muy fuerte en nosotros, en nuestros corazones, esas tradiciones que nos hacen como mexicanos. Acompáñenme. Lista, lista la mesa para celebrar a México en el Día de la Independencia. Mira nada más, aquí están los habitamentos para ese rico pozole que nos vamos a comer. Ahí tiene los rábanos, la lechuga, los limones, esas tostaditas tan ricas, la cebolla, el orégano. A nosotros nos gusta mucho ponerle aguacate al pozole. Y por supuesto, esa salsa que le contaba me causó esta falta de voz por lo picoso que está. Yo creo que se me fue chueca, como le decía. Y bueno, pues una salsa preparada con puros chiles de árbol y ajo. Y aquí, aquí está el invitado especial, que es el delicioso pozolito. Un pozole rojo que preparamos, bueno, que preparó mi suegra. Yo le estuve ayudando un poquitito por ahí, la verdad es que ella... Lo planeamos y mientras estábamos en Sin Censura, pues yo le ahí veía algunas cosillas por ahí, pero... Pero así quedó. Ya lo probé, está delicioso y no puedo esperar a que empecemos todos a comer. Usted, ¿cómo está celebrando la tierra que nos vio nacer? Cuénteme, cuénteme. Lo platicamos, lo platicamos con mucho gusto. Bueno, pues así, así quedó este rico pozolito que estamos comiendo en estos momentos. No quieren salir a cuadro, les da a mis familiares, les da pena salir a cuadro. Y estoy yo aquí con mi chiquilla, aquí junto a mí. También que no la sacamos mucho a cuadro, pero así comemos mi chiquillo. Así siempre la tengo en mi pierna, mientras yo me voy a aventar este delicioso pozole. Y pues bueno, les deseo a todos ustedes un muy feliz Día de la Independencia y reflexionemos, reflexionemos en eso. Reflexionemos en lo que somos hoy, hoy en día como mexicanos, después de estas justas heroicas. Y de las transformaciones también, ¿por qué no decirlo así? Pase usted una muy feliz noche, una noche muy patria y que Dios lo bendiga.